¿Qué es el gimnasio? Porque cuando se hace bien el ejercicio, normalmente uno termina adolorido. Cuando hay dolor en un ejercicio, es ahí cuando el cuerpo se está transformando. Y eso me hacía pensar en el Evangelio de este día, Mateo 18, del 21 al 35. Amar a veces duele, porque amar a veces pasa por perdonar. Y perdonar no siempre es fácil. O, digámoslo claro, nunca es fácil perdonar. Porque perdonar es renunciar a un orgullo herido. Es renunciar a un egoísmo. Es quizás renunciar a una figura manchada. Es renunciar a mí mismo. Entonces, pero precisamente porque duele, lo mismo que en el ejercicio, en el gimnasio, es ahí donde se está transformando nuestro corazón. Pienso en concreto en dos frases. Una que lo dijo esta gran santa, Santa Teresa de Calcuta. Ella decía, ama hasta que te duela. Si te duele, es buena señal. Amar a alguien no siempre va a ser fácil. No todo es color de rosa. Porque implica conocerle y a veces, en efecto, conocerle sus defectos, conocerle sus caídas. Y ahí es donde el perdón es tan necesario. Amar duele porque a veces es necesario perdonar. Ahí donde duele más, es donde más necesidad de perdón hay. Perdonar es quitarse un peso. Es quitarse el peso del resentimiento. Es decidirse a tener paz en nuestra vida. La persona que no perdona va cargando resentimientos a lo largo de su vida. Y eso va apagando poco a poco su corazón. Y la segunda frase fue aquella que dijo Jesús, en efecto. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. A Jesús, seguramente, pronunciar esa frase le costó. Le dolió. Lo dijo cuando estaba clavado en una cruz. Lo dijo con su rostro ensangrentado. Perdonar no es para nada fácil. Pero eso es lo que nos hace ser verdaderamente libres. Es fácil, quizás, perdonar una vez. Dos, no tan fácil. Tres, difícil. Y el Evangelio de este día nos dice, Señor, ¿hasta cuántas veces hay que perdonar? No te digo hasta siete veces, dice Jesús, sino hasta setenta veces siete. Es decir, siempre. Nunca olvidemos que el perdonar no es porque el otro se lo merezca. Es porque yo necesito tener paz en mi vida. Es porque yo necesito reconciliarme conmigo mismo. No hay nada más bonito que ir por la vida sin cargas de resentimientos. Ir dejando aquello atrás, aquello que me hizo daño. Aquellos que te hicieron daño, eso les identifica a ellos. Pero tú da de eso que tienes en tu corazón. Y ojalá que puedas dar mucho amor. El que mucho ama, perdona. Pero el que poco ama, le cuesta perdonar. Pidámosle la gracia al Señor que nos conceda esa fuerza para perdonar. Y darnos cuenta que el mayor favorecido al perdonar somos nosotros. El Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.